Día de Reyes, llegaron regalitos. ¿Llegaron los Reyes por su casa? Todavía no. Profe, usted tuvo que comprar. Pedrito, yo estaba esperando. ¿Anoche llegaron o hoy día? No, anoche, anoche. O sea, me fui de acá y... Pasó por lo dejó la... Pasaron ahí. Pero no solo eso, sino que... No solo comprar el regalo, sino que le decía a unos compañeros ahora. Todos los regalos de las abuelas con pilas. Ahora hay que salir a comprar pilas también para los... Lo que pasa es que yo les dije que vienen por las zonas más lejanas. Los Reyes. Estuvieron por Causete, todo por allá, y después vienen. Perfecto. Bueno, quizás mañana ya llegan. Por el Médano vieron, ni en alguna de las villas, vieron un Rey Mago Baltasar, que es el moreno. Muy morocho y gordo. Fabián Cereso. Que le dieron un caballo... No, no, pero no hay que delatar a los Reyes Magos. Bueno, rápidamente les cuento. ¿Usted se va de vacaciones? Sí, quiero. ¿Usted se va de vacaciones? Bueno, para dejar su auto en condiciones, servicio mecánico MAT, de Ariel Tejada. ¿Afinamiento? Obviamente. Afinamiento de motores, nafteros, GNC, reparaciones de caja, velocidad y embraje. La dirección, calle Hacha, lateral este, pasando calle Roma, en el departamento de Rausso. Anote, anote usted también. 264, 4... A ver, a Gene, 264, 4, 04, 6486. Se lo repito para que no se olvide. MAT de Ariel Tejada, servicio mecánico. El teléfono, 264, 4, 04, 6486. Va en manos mágicas, Ariel Tejada, y se lo deja pipí, cucú, para que se pueda ir de vacaciones. Es decir que va a poder viajar tranquila. Totalmente. Deje de andar llevando el auto a otros lados, lléveselo Ariel Tejada, y se lo va a dejar pipí. Si voy de parte de Fabián Seguino, ciclismo total, tengo una tensión. Obviamente, obviamente que sí. Vamos con las imágenes, señor director. Es terrible. ¿Usted cree que le va a hacer descuento? Sí, bueno. Estamos pasando Palmar del Lago. Diría un hombre que llamaba por teléfono, decía Palmar del Trago, ¿no? Este es Palmar del Lago. Estaba ahí en la puerta su administrador, Néstor Figueroa, Néstor Dávila. Néstor Dávila. Néstor Dávila, de los cuales le agradecemos por la invitación. Vamos a estar por ahí. La gente de ciclismo total, Federico Fune, Roxana Mangue, Fabián, Luis, Juan, Jesús. Todos pueden venir, busquen una... Gracias. ¿Una otra productora también? Obviamente. ¿Cómo, Figueroa? Néstor Dávila, el encargado de Palmar del Lago. Y si ustedes vienen, preguntan por mí y tienen que pagar para entrar. Para el grandote ojito, claro. Lo tiene con una seriedad, pero muy bien. Con una seriedad y que lo quiere tanto Jesús que cuando dirige, no deja trabajar. A nadie. Bueno, nos metemos, después de este momento de jolgorio en el programa, nos metemos en competencia. Cuatro hombres en punta, el pelotón mayoritario que era conducido por la gente de la agrupación Virgen de Fátima. Entraban también los de KTM, entraban también los de Guaymallén. Porque, bueno, también hay que ir poniendo en forma al físico para aquellos que quieren llegar bien a la Bragado, llegar bien a la Vuelta de Mendoza. Entonces, es importante rodar en la escalera para llegar muy bien físicamente. ¿No había parentesco, dice usted? No, no, no. Están prensando en toda esa preparación. No, no, no piense mal, no piense mal, no sea mal pensado. No, no he hecho pregunto, nada más. Bueno, acá están los cuatro hombres. Qué bien, qué eso, fantástico. Es una domada esto. No me di cuenta que estaba ese equino por ahí, que si no, un ratito. Cuénteme quién eran los cuatro punteros, profe. Lo repetimos, Jonathan Pastrán, Juan Pablo Dotti, Juan Melibilo y Ignacio Pérez. Nacho Pérez, que marchaban ahí en la punta, que a esa altura ya tenían más de un minuto y que hacía que Jonathan Pastrán sea el líder transitorio de la general, porque antes de la larga estaba 48 segundos. Acá cambiaba todo. Estamos prácticamente a un kilómetro y medio de subir el paredón. Acá, usted mire, mire lo que es esto. El piso totalmente seco. ¿Cuánto tiene el ascenso? ¿Tres kilómetros, dos kilómetros y medio? Dos kilómetros. Dos kilómetros. Ya estábamos en el pie del ascenso. Tierra, asfalto totalmente seco. Observen las imágenes. Dos kilómetros de ascenso. Observen las imágenes de lo que va. ¿Quién hará dos kilómetros, Susana? No, dos kilómetros. Dos kilómetros. No, no, no le vamos a decir, ni más ni menos, pero ahí, comenzó a caer regotas. ¿Ustedes observan? Regotas, granizo, frío, viento de hoy, es terrible. Donde Juan Pablo Dotti aceleraba y, por supuesto, aquí continuaba un poco más intensa. El agua se ve en el asfalto. No lo puede tomar la cámara, pero en el asfalto se ve cómo se moje el piso. Granizo. Y se venía la definición de la meta de montaña para Juan Pablo Dotti, que se convertía en el rey de la montaña, con una lluvia, granizo, tremendo, negro, pibillo y en Nacho Pérez. En dos kilómetros nos cambió la vida. Nos cambió la vida. Cuando estamos ya a lo que es la altura, se clavó la cámara, se mojó todo, no arrancó más nada. Hizo corte de circuito la batería. Lo que pasa es que, a ver, le pedimos disculpas a los televidentes que no podemos tener el resto del grupo con las imágenes cuando ascienden, pero era intensa, pero tan intensa la lluvia. No, era un vendaval, era un vendaval. Era impresionante. Yo automáticamente le bajé el visor al casco y me encomendé en Dios de llegar sano y salvo a la calle Las Moras. Además de esta intensidad de la lluvia, el ascenso de los ciclistas, que lo marqué cuando arrancó el Giro, cuando fue la etapa de la Difunta Correa y demás, y lo de la Crono, que no recuerdo tiempos últimos años que hayamos tenido una Crono con lluvia en San Juan. Y creo que lo que hoy vivimos, no tengo registro, más allá de mi edad, quizás a lo mejor. Yo he estado 35 años, por los 35 años que estoy de lleno en el ciclismo de los 7, 18 años, yo no he estado nunca en una Crono, en una Crono, en una Crono, no me diga viejo, pero en una Crono, lloviendo. No, 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 no. Tampoco me gusta, porque usted bastante no se cocina con mierda, usted también. Yo sí he visto, sí he estado en una Crono con lluvia en Hachar, en el Tour de San José del año anterior. Y en una carrera con granizo, ¿hace cuánto? Una Mendoza-San Juan, la que ganó, la que ganó, que terminamos bajo el PUE en frente de los talleres gráficos de nuestros colegas de Diario de Cuyo. ¿Y cuándo? Y tienen que ser 20 años. Estaba, en ese tiempo... Estabamos muy pequeñas, Fe. En ese tiempo estaba Macrometal, estaba Macrometal, y en ese tiempo estaba Transporte de Puerta de Cuyo con el equipo aquel, Bialáctico, con Villalobos, César Sigura. Lo que queríamos destacar de la lluvia, el granizo, el ascenso, no solamente el ascenso, se llegó al puente del dique Montanegra y había que descender con la interrupción de... Y quiero que vea esto, mire, yo quiero que vea esto. Mire, mire. ¡Ay! ¡Ay, perro! Sí, 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 sí. ¡Pajarito! La vi, la vi, la vi, la vi, la vi encarando, ¿eh? Seguí encarando. No, ¿sabes por qué? Porque veríamos todas las motos por la izquierda, y el primero que le iba a pegar iba a ser Jesús con Oscar Gómez, que venía en la Corben, la telemoto de Corben, venía, que anda tan rápido esa moto. Sexta me ha dicho que tiene, ¿no? Sexta sobre marcha. Es un avión, realmente. Es Corben. Sí, tiene que ir acá, cerquita, acá enfrente nuestro, del canal. Voy, voy, qué recuidado que voy. A mí España, al 1300. Claro, en San Juan, bike. Como no me gusta acelerar, seguramente que no voy a ir. Bueno, cambia, cambia, cambia la moto esa que tiene. Claro, completo el concepto de la lluvia. Y había que descender luego del puente del dique Pontanegra. En el piso como estaba. Y el piso como estaba, continuaba lloviendo intensamente, pero ellos, la verdad que tienen más de lo que cada hombre tiene en esta vida, porque realmente yo pensé, digo, bueno, se va a descender 30, 40, 45, 50. Se van a cuidar, se van a cuidar. No, cuidar. 70 kilómetros en la hora, no se bajó menos de eso. Partió Daniel Díaz, partió Josué Moyano, desgregaron el pelotón totalmente. Sí. El Nico Tibán iba con ellos y Rubén Rojas. Exactamente. Quedaban cuatro hombres en busca de cuatro más que iban por el frente. Pero ya cuando entramos a lo que era la ruta Interlago, en la rotonda de calle Las Muras, se venía el contacto con... Que este grupo se había subdividido en cuatro grupos. En cuatro, que después finalmente se iba a armar este grupo, ¿no? Donde estaba la malla líder de el Nico Naranjo. Pero estamos ya transitando por Avenida Libertador General San Martín, cuando recibe una botella de agua Oscar Gómez, dos. Bueno, ¿sabe para qué es lo que es? Para llevarle también a sus compañeros. Y el pelotón se sigue estirando porque habían tomado diferencia cuatro hombres, que uno de ellos peligraba la clasificación. Porque estaba Gerardo Tibani, estaba su hermano Nicolás Tibani. Se da una particularidad que uno corre para Posito y el Ardilla corre para la agrupación Virgen de Fátima. Y dos de los bichos verdes. Y aparecía Mauricio Müller y aparecía Juan Pablo Dotti. Que Dotti a esa altura ya había ganado las metas de montaña. Entre paréntesis, el primer ganador de la jornada termina siendo Dotti porque alcanzaba escuela, pero bueno, en cantidad de puntos los dos tenían... Que era el primer ganador del Día del Sol. Y además hay que completar que de estos cuatro hombres, el único que estaba más lejos de la clasificación general era este señor, Juan Pablo Dotti, pero los demás restantes estaban los tres muy cercanos. Y entonces esto es lo que hacía preocupar a la gente del líder, sobre todo al líder Nicolás Naranjo, no solamente al líder, sino también a los que secundaban. Porque bueno, Gerardo ascendía, Müller ascendía, pero perjudicaba en este caso al gringo Emiliano Contreras de Transporte Puertas de Cuyo. Entonces había que trabajar para contactar esa fuga que no se escapa. Müller estaba a 22 segundos y los dos de Iván y 27. O sea que nada, teniendo en cuenta que después además la ventaja que sacaban estaba la bonificación doble. En esta competencia se han recuperado un par de ciclistas que estaban un poco en el letargo, un poco guardado en el freezer, pero ellos estaban por decisión propia de no entrenar, de enfermedades y demás. Se recuperó y volvió a estar entre los top ten el gringo Emiliano Contreras. Totalmente. Yo lo descargué. Hice un excelente crono esta mañana y manteniendo un lugar muy expectante en la clasificación general. Sin duda, porque en la primera etapa se trabajó eso, para confiar la fuga en Contreras. Y eso es lo que ha logrado. Lo dije también, que me ha gustado muchísimo y que ha crecido, a pesar que por ahí me envía muchos saludos, Fernando Castro. Dos ciclistas que están retomando y que, más allá de lo que conocemos es Emiliano Contreras, pero lo de Fernando Castro que sigue creciendo y eso es fundamental. Bueno, estamos a 15 minutos de las 23 horas en todo el territorio argentino. Ya volvemos con la parte final del Giro del Sol en el departamento de Chimbas. No se vaya, quédese ahí. Compartimos un momento comercial y venimos con la parte final. ¡Gracias!